Para nosotros, como Dian, es muy gratificante el día de hoy venir a presentar un proyecto que tal vez es el proyecto más importante que tiene actualmente la administración y tal vez el proyecto más importante también del Estado colombiano o uno de los más importantes, como quiera que con este proyecto nosotros queremos combatir un flagelo que estamos viviendo, que es el de la evasión. Esto no es importante solo desde el lado institucional, sino también desde las empresas, como quiera, que poder estar, poder facturar electrónicamente hace a una empresa mucho más competitiva y eso ayuda a que el país pueda estar dentro de los estándares internacionales, pueda dar cumplimiento a los tratados internacionales y lo más importante, que pueda estar dentro de la globalización que actualmente estamos viviendo. Agradezco muchísimo la invitación a este sexto Congreso Nacional de Notariado Colombiano donde nos brindan esta oportunidad para mostrarles a ustedes, señores notarios, los beneficios de la factura electrónica, beneficios que se verán reflejados en una reducción de costos, optimización de procesos y en muchas cosas más importantes para el desarrollo de las funciones que ustedes adelantan diariamente. Según el Decreto 2242 de 2015, norma que tenemos actualmente vigente para el tema de la factura electrónica, ¿qué se entiende por factura electrónica? Factura electrónica es el documento que soporta transacciones de venta de bienes y o servicios. ¿Qué lo diferencia con lo que tenemos actualmente? Lo diferencia que se adelanta a través de sistemas computacionales y soluciones informáticas. permite, los dos, el cumplimiento de las condiciones establecidas en relación con la expedición, generación y entrega, recibo, rechazo y conservación. Los beneficios de la factura electrónica. En general, mejora procesos, reduce tiempos, facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarias, disminuye los costos y optimiza la trazabilidad. Para ustedes, notarios, ¿qué beneficios va a traer? Eficiencia en el registro de las transacciones, el manejo de la gestión documental, intercambio de documentos electrónicos, la eliminación del riesgo de pérdida documental, la consulta de facturas en línea y lo más importante, disminución en costos. Y aquí ustedes pueden observar en esta diapositiva cómo se reducen. De hecho, la publicación de portafolio en la sección de innovación del miércoles 26 de julio menciona que se puede reducir el costo inicial de la factura electrónica normal casi en un 70% y si se llega a masificar, en un 80%. Los antecedentes normativos. Muy sencillo, esto viene desde la Ley 223 del año 95. En el año 2014, gracias a un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, el Gobierno empezó con su implementación. En el 2015 se expidió el Decreto 2242, que actualmente está vigente y que tuvo algunas modificaciones con la reforma tributaria, las cuales serán implementadas a partir del 1 de enero del año 2019. ¿Quiénes están obligados a facturar? Esto es muy importante. En este momento, lo que resta del 2017 y en el 2018, se están acogiendo voluntariamente aquellas personas que a partir del 1 de enero seguramente van a ser obligados. Por eso, la presencia nuestra hoy acá, en este Congreso, es para invitarlos a ustedes, que lo hagan voluntariamente, porque esto se va a ver reflejado en reducción de costos y en muchas cosas que les beneficiará, como lo mostré anteriormente. A partir del... Ah, bueno. De igual forma, la DIAN está haciendo unos estudios económicos para escoger ciertos sectores en donde haremos o los invitaremos para que se acojan a facturar electrónicamente. A partir del 1 de enero del año 2019, estarán obligados a facturar, de acuerdo con el Estatuto Tributario, todas aquellas personas que en él aparezcan, que tienen que facturar servicios o bienes, a partir del 1 de enero del 2019. ¿Cuáles son los cambios que se presentaron en los sistemas de facturación? A partir del 1 de enero del 2019 no se podrá facturar, o aquellos también que se acojan voluntariamente a facturar electrónicamente, no podrán facturar por talonario, no podrán facturar por computador. Actualmente, y solo hasta el 31 de diciembre del presente año, podrán expedirse facturas electrónicas que se hacen con base en el Decreto 1929 del 2007. ¿Qué va a convivir o qué convive mientras se implementa esto obligatoriamente? Los documentos equivalentes. Esos documentos equivalentes, que ustedes muy bien saben, son aquellos documentos que correspondan a las boletas de cine, peajes, tirillas de máquinas registradoras, los tiquetes, entre otros porque son casi 25. Una vez sea obligatoria, es decir, a partir del 1 de enero del 2019, el Gobierno Nacional, a través de un decreto, dirá cuáles conviven con la factura electrónica, cuáles se eliminan o cuáles se modifican. Actualmente, podemos facturar electrónicamente si tenemos con los sistemas correspondientes y habilitados por la entidad. También lo podemos hacer a través de un proveedor tecnológico. El Decreto 2242 del 2015 establece los requisitos para ser proveedor tecnológico y faculta a la entidad para que los habilite por periodos de cinco años. Una noticia muy buena, y es que habrá un servicio gratuito para micro y pequeñas empresas. La DIAN está trabajando para implementarlo durante el año 2017, así como también para establecer las normas y los reglamentos necesarios para su implementación y su aplicación. Para expedir factura electrónica, es necesaria la habilitación de parte de la DIAN. Si son voluntarios o son seleccionados por la DIAN, pueden hacer unas pruebas técnicas. Recuerden que lo pueden hacer directamente o a través de un proveedor tecnológico. Para hacer esas pruebas, tienen seis meses como plazo o tiempo en el cual la entidad expedirá una resolución, habilitándolo como facturador electrónico. ¿Cómo funciona actualmente? Y esto es muy importante porque funciona hasta el 31 de diciembre del 2018. A partir del primero, y en virtud de la reforma tributaria del año 2016, hubo algunas introducciones, unos cambios que permiten darle mucha más certeza al proceso. ¿Cómo funciona? Si es directamente, se expide, los facturadores se expiden, se lo dan a los adquirientes compradores, ellos envían un acuso de recibo, y adicionalmente el facturador tiene 48 horas para enviarlo a la DIAN. Si se hace a través de un proveedor tecnológico, de igual forma, los adquirientes, se lo envían los adquirientes compradores, ellos dan su acuso de recibo, y el proveedor tecnológico tiene 48 horas para informar a la DIAN. Esto va a tener un cambio con la reforma, cambio que se aplicará a partir del primero de enero del año 2019. Los aspectos técnicos, para ello le doy la palabra a la doctora Lucelena Liébano, quien es la gerente del proyecto de factura electrónica. Muchísimas gracias por su atención, y estamos dispuestos a dar respuesta a sus preguntas, después de que tengamos un espacio para ello. Muchas gracias, doctora María Pierina. Muy buenos días a todos. Para nosotros, nuevamente, es un gusto estar con ustedes contándoles los aspectos técnicos de la factura electrónica. Bueno, yo les voy a hablar de los cambios que trajo la reforma tributaria en aspectos sustanciales de la factura electrónica. Vamos a hablar primero que todo del sistema de facturación en Colombia. A través de la ley 18-19, se han modificado los sistemas de facturación en Colombia, y le da amplias facultades al gobierno nacional para que defina el sistema de facturación que deben utilizar algunos sectores de contribuyentes. Hasta hoy, como venimos funcionando, los contribuyentes y los sectores económicos pueden escoger la forma que quieran para realizar su facturación. Cuando se reglamente la ley 18-19, el gobierno nacional definirá para los sectores económicos que considere, de acuerdo con unos estudios económicos que estamos haciendo en la entidad, qué sistema de facturación debe utilizar determinado sector económico. Como les decía la doctora María Pierina, vamos a tener algunos sectores económicos y algunos contribuyentes que van a iniciar su proceso de facturación de forma voluntaria, pero también el gobierno nacional o la administración tributaria podrá definir qué sectores económicos deben iniciar con el sistema de facturación electrónica en el año 2017 o en el año 2018. Adicionalmente, le dan unas facultades al gobierno para fijar unos requisitos para la facturación. Entonces, hoy en día tenemos los requisitos señalados en el Estatuto Tributario, que son los que aparecen en el artículo 617. Ese marco normativo se puede modificar mediante decreto para algunos sectores económicos. Y estos sectores económicos deben cumplir algunos requisitos adicionales. Depende de lo que quede reglamentado en el decreto que está siendo expedido, proyectado en este momento por el gobierno nacional. Además, hay posibilidades de tener conocimiento del software con el que están funcionando los contribuyentes y la interacción que debe tener este software con los demás sistemas de la empresa, de los contribuyentes o del modelo de negocio que se esté utilizando. Pero hay una figura clave que introduce la reforma tributaria. La reforma tributaria nos cambia el modelo, lo evoluciona y nos da un elemento adicional. ¿Para qué? Para mejorar las condiciones de la facturación y para que quienes decidan facturar electrónicamente de forma voluntaria o quienes por mandato de la ley tengan que entrar en forma obligatoria, tengan una seguridad de que las facturas que están expidiendo están bien expedidas y es la validación previa a la expedición de la factura electrónica. Entonces, a partir del momento en que la DIAN reglamente la reforma tributaria, debe haber una validación antes de expedir las facturas y deben ser transmitidas en tiempo real a la DIAN. Este es el modelo evolucionado. El modelo que les explicó la doctora Pierina introduce una nueva figura. Son los proveedores autorizados para validar facturas. Entonces, quienes decidan facturar electrónicamente pueden seguir haciendo de los dos modelos que les dijimos. ¿Directamente o a través de un proveedor tecnológico? Si lo hace a través de un proveedor tecnológico, le envía los datos, el proveedor genera la factura y se la debe enviar a un proveedor autorizado para validar las facturas. Es decir, ahí vamos a tener una extensión de la administración tributaria. Estos proveedores autorizados por la entidad van a tener unos requisitos muy altos, pero van a tener la facultad de revisar las facturas y decirles en tiempo real a los contribuyentes o a los emisores de las facturas, está bien la factura, la puedes pedir. Y en ese momento el emisor de la factura entrega la factura. Entonces, cambian los modelos que teníamos y cambia el concepto de expedición de la factura. Antes hablábamos de expedición cuando se generaba la factura y se entregaba a nuestro comprador o adquirente o nuestro cliente. Hoy en día, cuando quede reglamentada la reforma tributaria o a partir del 1 de enero del 2019, cuando ya es obligatoria para todos los responsables de ventas o de impuesto al consumo, deben existir la validación previa. Entonces, se genera, se envía para validar a un proveedor autorizado o a la DIAN y se expide en ese momento, se entrega a la adquirente. Ahí se entiende cumplido el ciclo de expedición de la factura electrónica. E introduce un nuevo esquema y es que esto debe suceder en tiempo real. ¿Qué quiere decir en tiempo real? Es lo mismo que hacemos cuando entregamos una tarjeta en un establecimiento de comercio. Nosotros entregamos la tarjeta, validan nuestros datos, viajan los datos al banco, revisan que sean los datos correctos y autorizan la operación. Cuando sale el voucher y autoriza la operación, en ese momento está casi que lo mismo que está expedida la factura. Así va a ser la facturación electrónica. En milésimas de segundo vamos a tener la facturación para poderse la entregar al comprador o al cliente. Estas son las figuras y los conceptos básicos que introduce la reforma tributaria, validación previa para efectos tributarios, la validación realizada por la DIAN o realizada por un proveedor autorizado por la DIAN. Los proveedores autorizados por la DIAN van a tener la obligación de transmitir las facturas a la DIAN o si están expedidas en la DIAN, pues entenderán transmitidas. La factura electrónica se va a entender expedida realmente, cumplido el deber de facturar, cuando se haya validado, cuando tenga validación previa y sea entregada al adquirente. Y pues esta validación no excluye las facultades de fiscalización que tiene la entidad. Tenemos unas grandes ventajas para mostrarles de este modelo evolucionado. El modelo evolucionado que nos permite que el emisor de la factura puede corregir los errores antes de expedir su factura. Tiene una persona que está ahí, que es la figura de los proveedores autorizados o de la DIAN, quien le está revisando que la facturación esté bien y le está diciendo, ok, la puede expedir. Entonces, tienen seguridad de las operaciones que están realizando. Los adquirentes o los clientes van a recibir una factura validada previamente y para los demás propósitos que se utilice la factura como título o valor, tienen una factura expedida con todos los requisitos. Y permite a la entidad tener una información en tiempo real. El parágrafo transitorio segundo de la reforma tributaria que dice que todos los responsables de declarar IVA y de declarar Impuesto Nacional al Consumo a partir del 1 de enero del 2019 deben facturar electrónicamente. Es aquí donde nosotros les queremos hacer una invitación. Y por eso, de verdad, agradecemos esta invitación, doctor Álvaro, a todos. ¿Por qué? Porque es el momento clave para empezar a implementar la factura electrónica. No esperar a esta fecha del 1 de enero del 2019 porque los tiempos de implementación son largos. Como les dijimos anteriormente, ustedes lo pueden hacer directamente o a través de un proveedor tecnológico que les puede ayudar a implementar el sistema. Entonces, es el momento de empezar a mirar los beneficios, a disminuir los costos en la facturación, sobre todo ustedes, señores notarios, que tienen una gran cantidad de facturas expedidas. Entonces, a mayor cantidad de facturas expedidas, la reducción de los costos es más grande. Por eso, la invitación se la reiteramos todo el tiempo de iniciar desde ya el proceso de facturación electrónica de forma voluntaria. Adicionalmente, el parágrafo transitorio segundo manifiesta que la DIAM podrá seleccionar durante las vigencias fiscales 2017 y 2018 algunos sectores de contribuyentes para que inician desde ya el proceso de facturación electrónica. Para esto, la entidad se encuentra haciendo los estudios económicos de cuáles sectores de contribuyentes deberían entrar. Puede ser, estamos mirando sobre todo, cuáles sectores de contribuyentes tienen más facilidad para implementar desde ya la factura electrónica, que es una de las condiciones que pone la reforma tributaria. Entonces, quienes estén, tengan las condiciones y no les cueste tanto trabajo implementarla, seguramente pueden ser seleccionados para empezar desde ya el sistema de facturación electrónica. ¿Cómo vamos? Tenemos 82 facturadores electrónicos habilitados, de los cuales ya estamos recibiendo facturas en producción. Tenemos 28 proveedores tecnológicos autorizados hasta la fecha, entre los cuales ustedes pueden escoger si deciden facturar a través de un proveedor tecnológico. Los proveedores tecnológicos están publicados en la página de la DIAM, en el micrositio de factura electrónica. Ahí encontrarán todas las empresas que ya prestan los servicios de facturación electrónica y que ya están autorizados por la DIAM. Más de 96 mil facturas recibidas a la fecha. Tenemos niveles de soporte para atenderlos a ustedes, vía e-mail, vía telefónica, personalizada. Estamos haciendo reuniones permanentes con los gremios, estamos haciendo mesas de trabajo con los gremios que estén interesados. Tenemos toda la disposición de ustedes y de todos los contribuyentes que quieran iniciar desde ya su facturación. Tenemos una estrategia para los voluntarios y es iniciar desde ya un apoyo con su proyecto de facturación, hacerle seguimiento a ese avance, ese proyecto, ir mirando qué problemas han tenido para ayudárselos a solucionar. Tenemos teleconferencias dispuestas para solucionarles los inconvenientes que ustedes tengan. ¿Qué está por venir? ¿Qué estamos pendientes? La expedición del decreto reglamentario, la expedición de la resolución que define las condiciones técnicas y tecnológicas de este modelo evolucionado, la disposición de la solución gratuita de la que les hablaba la doctora Pierina para las micro y pequeñas empresas que esta la debemos poner a finalizar este año, el levantamiento de los requerimientos tecnológicos y esperamos contar por lo menos con 25 mil facturadores electrónicos para el próximo año. Estos son nuestros canales de atención. Aquí es donde ustedes nos pueden contactar. Aquí les recibimos todas las inquietudes en todos los niveles. Tenemos primer nivel para quienes estén hasta ahora iniciando su proyecto. Segundo nivel con aspectos técnicos y tercer nivel con ya todos los aspectos funcionales con los expertos del área. Y estas son nuestras líneas de atención donde ustedes se pueden comunicar con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pero para información y tranquilidad de ustedes, ¿qué piensa la Unión Colegiada frente a la factura electrónica? Primero que tenemos que llevarla porque estamos facturando en medio físico. Costos. Hemos, en el estudio de factibilidad, hemos ya obtenido algo muy importante. Cada hojita, papel periódico, atinta, químico, le representa al notario un costo de aproximadamente entre 45 y 60 pesos la factura física. La factura electrónica ya la hemos bajado con algunos proveedores que estamos contactando a 35 pesos la factura individual. Esa factura hay que archivarla y se requiere tenerla en la nube y tiene un costo adicional. Si el notario individualmente asume la factura electrónica, la implementación es extremadamente costosa. No hay posibilidades, y esto se lo digo de corazón, de tener la factura electrónica si no se hace a través de una organización. Es decir, que sea una sola entidad que responda y que vincule a los notarios a la facturación. Entonces, estamos diseñando primero contratar un buen proveedor al costo más bajito. Por volúmenes, disminuir los costos y decirle a los notarios, se vinculan con la factura electrónica y en lugar de pagar al impresor el papel físico, pues paga lo que cuesta la factura electrónica. Pero les digo que el ahorro de cambio de un sistema a otro será más o menos del 50%. Entonces, si la Unión asume esto, serán ustedes los asociados, los afiliados, los que tendrán esta oportunidad de usar la factura electrónica. Ahora, gracias, doctor Mario. Son muy pocos los colegas notarios del país no afiliados, pero generosamente a quien no está afiliado le vamos a ofrecer el servicio no al mismo costo, es entendible, al costo comercial si quieren entrar en nuestro proyecto. Entonces, eso es la información que le tenemos. Como estaban un poquito distraídos, quiero decirles, y así lo debo percibir, que la DIAN es una de nuestras aliadas para los proyectos y que la DIAN no es un policía ni es una entidad que nos esté fiscalizando porque sí, hagamos las cosas bien, pero hay muy buen ambiente de entender el apoyo que le dan los notarios, le damos los notarios a la DIAN siendo recaudadores de impuestos y eso a su vez lo valoramos con un voto de confianza en el manejo de los recursos del Estado. A nuestras delegadas, muchísimas gracias. Al doctor Rojas, nuestro director, un abrazo y gracias. Él estuvo aquí con el señor presidente el miércoles. Muchísimas gracias por todo. Un saludo, mi amor. Nos vemos aquí. Un saludo, mi amor. ¡Gracias!